Va, 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Au! ¡Se la creíste! Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Lili Hurtado y este video es para bufones.net. El día de hoy voy a salir a las calles a buscar personas que me ayuden a tomarme mis fotos para Only y no voy a tener nada abajo. ¡Se la creíste! Así que acompáñame para ver qué es lo que pasa. ¿Me puedo tomar una foto con usted? Es para mi OnlyFans. No tengo nada abajo, pero pues va a ser rápido. Va, 1, 2, 3 ¡Es una broma! 1, 2, 3 ¡Se la creíste! ¡Es broma! 1, 2, 3 ¡Se la creíste! Ahí va, ahí va, ahí va. 1, 2, 3 ¡Es broma! ¿Me puedo tomar una foto con ustedes? Es para mi OnlyFans. No tengo nada abajo, pero va a ser así como que rápido antes de que venga un policía. ¿Qué les parece? Es que estoy haciendo algo diferente. ¿Puedo? Sí, sí, sí. Ahí va, ahí va, ahí va. 1, 2 ¡Se la creíste! ¡Se la creíste! ¡Es broma! ¡Bonita! ¡Se la creíste! 1, 2, 3 ¡Se la creíste! Para mi OnlyFans no tengo nada abajo, no se vayan a asustar, pero es rapidísimo. 1, 2, 3 ¡Se la creíste! Hola, ¿me puedo tomar una foto contigo? ¿Es para mi OnlyFans? ¡Bonita! Ok Es broma ¿Te la creíste? Es rápido, es que ocupo dos chicos y pues como no traigo nada abajo para que se vea así como bien exótico. ¿Puedo? Aquí me pongo menos. 1, 2, 3 ¡Ay, no! ¡Te la creíste! ¡Es broma! 1, 2, 3 ¡Ay! No tengo nada abajo, pero vamos a hacerlo rápido. ¿En serio? Ok, 3 ¡Te la creíste! Va, 1, 2, 3 ¡Es broma! ¡Ay! No tengo nada abajo, pero va a ser rápido. 1, 2, 3 ¡Ah! ¡Vaya! ¡Me sorprende! ¿Cuál foto con ustedes para mi OnlyFans? No tengo nada abajo, pero va a ser rápido. 1, 2, 3 ¡De la creíste! ¡Droba! 1, 2, 3 ¡Ay! ¡De la creíste! No veo todo, nada. Lo que va rápido. 1, 2, 3 ¡Ahhh! ¡De la creíste! ¡Bye! ¿No crees nada? No, pero donde nadie me mira aquí. No, ya me dio lo oro. A ver, voy pa' acá. ¡Ay va! 1, 2, 3 ¡Ay! ¿La creíste? Hola, chicos. Voy a tomar una foto para mí OnlyFans. ¡Es broma! ¡Nos vemos! ¡Rápido! 1, 2, 3 ¡Es broma! ¡Ahhh! ¡Cualquiera creía que... ¡Ah, de nudo! A ver, otra vez hágale aquí. A ver, ahora con usted. Acá, acá. Acá, mire. Sí, 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 mire. Acá, 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 acá. Sí, 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 sí. Va a ser rápido. 1, 2, 3 ¡Es broma! No tengo nada abajo, pero va a ser súper rápido. 1, 2, 3 ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! Es una broma. No tengo nada abajo, pero va a ser rápido. 1, 2, 3 ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Ah! No tengo nada abajo, pero va a ser rápido. 1, 2, 3 ¡Ah! ¡Bajo! Pero pues, va a ser rápido. ¡¿Te lo agreiste?! ¡No! Gracias por ver el video.